Nadie que por uno sufrirá Ni tener por quien sufrir Nadie que por uno sufrirá Ni tener por quien sufrir A veces llorar, llorar Y otras veces sonreír A veces llorar, llorar Y otras veces sonreír Ambicionar con locura Lo que no se ha de tener Ambicionar con locura Lo que no se ha de tener Bello es confiar y confiar En lo que no puede ser Bello es confiar y confiar De lo que no puede ser Y esperar que cualquier día El viaje hemos de emprender Y esperar que cualquier día El viaje hemos de emprender El viaje feliz, feliz Del que no hemos de volver Ambicionar con locura Lo que no se ha de tener Ambicionar con locura Ambicionar con locura Lo que no se ha de tener Bello es confiar Bello es confiar y confiar En lo que no puede ser Bello es confiar y confiar En lo que no puede ser Bello es confiar y confiar En lo que no puede ser Gracias por ver el viaje